Mira, ¿quién es el imbécil que fue por los barracks? Te caen dos ahí Me caigan los que quieran, aquí les rompo su madre ¿Y por qué te están matando? Te agarró la escopeta Yo me lo caigo, yo me lo caigo Y tú me quieres comer Hola, hola Ten, puta A la bestia Ten, pentejudo Ames Reviéntamelo, baboso No, ahí vienen Ah, no No, sí, sí, andando aquí arriba Soy yo, baboso No, no, es que estás cam... Se escucharon pasos y tú estás parado ahí Yo estaba picando, baboso Sí, acá está Bueno, que te maten a ti, Ibai Oh, aquí está abajo Ahí va para arriba Que no se suspenetas Pinto No es bot Le bajé un chingo Iré y me terminé de quebrarle el hijo de ramil putas Vamos a enseñarle cómo se revive este viejo baboso A ver, pues Quéñale, todo mi madre Vienen, 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 vienen Tu puto No No, no No Puede ser muy instagram No Co�e No Mmm, ya han matado a un imbécil. Me quedé parado de repente, pum, estaba muerto. Ah, lo que me pasa todos los días. Dame armas, pues. Dice que sí sueldo. Dame armas, pues. Allí hay un cofre y yo no traigo más fiesta. Esos dos están muy barras, pero... Nos llegan, nos llegan, nos llegan, nos llegan. Pérale, pérale. Ahí te voy a llevarla. ¿Quién es ese helicóptero? Me trae el compa. No, el compa ya está muerto, ¿sí? No, aquí anda. Revive la mes, revive la mes. No, pues le falta un putero a la carcancha. ¿La carcancha? No, le faltó uno a ese pinche chango. No mames. Dios mío, santísimo. No, neta que le das uno al chango y chinga a su madre. A huevo, era 20, le faltaba. No mames. ¿Ese güey tiene la pistola para todos lados? No sé. ¿La estás viendo? No. Ya no. Llegale, 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 llegale. No se deje Bihon, no se deje Bihon. No se deje Bihon, no se deje Bihon. Esta travesti. Te va a llegar, te va a llegar. Ponte un techo ahí para que no te de. Es una zona de ruido. Y me ha sorriado. Mira, se le pone uno, mira, ponte el chile imbécil. Cállate. Va a entrar, va a entrar, va a entrar. Va a entrar, va a entrar Oye, oye, están hirviendo, están hirviendo Correle, correle, correle Granada, granada, granada A huevo Al que va a salir, al que va a salir Le agarraste la tarjeta de mi compas No mames, no alcanzamos a salir No alcanzamos a salir No lo reviví, vamos, no Él revivió a sus compas Revivieron a los otros pendejos Y tú nomás que andate viendo, ¿verdad? Yo les estaba disparando Vamos, yo les estaba disparando ¿Qué no ves? Pon atención al juego, si no ya Métete el dedo Yo nomás estaba escuchando y no escuché ni un disparo Yo nomás escuché que revivieron a mí Tire como 18 granadas Tire como 18 granadas Y pensé que tal vez hacía algo bien Pero no 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 No, ¡ves, tángelas. Aero... Oh... Ah! Cállate, la verga, nadie te bronca... Bueno A ver A ver Buen Mi compa Pariente Un día si te lo rompo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cuando te mire Tu 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 Mire ya están matando a mi compa Los bots Se fue a la isla tiburón Que viene con el helicóptero el imbécil Tengo un tono ahorita Mmm No voy a romper tu madre A ver pues No hay No hay No hay No hay No hay No hay Todos Voy a dejar estas madres aquí abajo, para que si vienen por su tarjeta, les partan su madre. Nice. Qué tranquilidad que no. Hasta que hablaste. A ver si te vas cayendo el hocico. Pincha puta. Ya tengo la de vendas, vamos a hacer un rampón. Con la de vendas, vamos a hacer rampón. Qué perrísima hueva. Qué perrísima hueva. No, no te molesta viejo bombo, te voy a romper tu madre. Y eres este pendejo. Súbanse, súbanse con el viejón, súbanse con el viejón. Está bien madreado el helicóptero. Mejor no se suban tan madreado. Sí. Tírele, tírele, tírele. Nos tiran tres plamazos y va a valer un coño esa madre. Qué perrísima hueva. Qué perrísima hueva. Vamos a flipar en colores. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos rumbo al cementerio. Vamos a morir. ¿Qué? Ah, tú madre. Rebolto eso, madre. Lo que sale ahí. De por mí, baboso. Esa es la mentira Le explotó el millón, pedo Ya tengo millón de material Ya explotó y explotó ¡Chuturututuru! Diosito santo, ¿quién lo mató? ¿El solo? ¡Ese pendejo! ¡Ay les va, ah les va! Ahí les va Ahí estaba. Cúralo a tu si quieres. Cúralo, no se sujete. Bueno, mientras lo curo, cuérame tu. Bueno, y yo curo al luke. Del cerebro. No le atiné y era la última que me quedaba. No, cuérame, cuérame, cuérame. Ya se voy a chingar. La chinga de su madre me robó dos shields. Yo trago dos shields. Espérate que cargue. Espérate que cargue. Le falta un poquito. Pero es que te me moviste viejo bombo. Ya. Aquí hubo la bot. Espérame, déjame, lo cojo. Espérame, loco. Mira lo que está acá. Para que eres. A ver. Me interesa. ¿Qué es? El que llegue. La táctica azul. Pues, ¿qué has de traer? Yo tengo una. La misma. Traigo la misma. Este, voy por los barres, Samos. ¿Y por qué vas a los barres sin avisar? Oiga, no, no, no. Pues aquí los espero. Se están balanceando ya. Fue alguien. ¿Qué llames? Sí. Me sale, me sale un escopete profundillo. Espera la amenaza cien veces. Ahí son bots, vamos. Vamos, son bots. ¿Cuáles bots? Soy un plomazo de bots. Mira que hay un helicóptero. Ya sé que hay un helicóptero ahí. Ahí agarraron el barrer y ya se fueron, mi viejazo. Ahí está tirado uno adentro. Ah, ¿no? ¿La vendes? Aquí hay un imbécil adentro. Oh. Sí, está ahí el gato. No. Que no te mate, que no te mate. Que no te mate. Trucha. No puede ser. Cuánto le queda? Es una estufidez. Se lave, se lave. Me corre. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí lo clavas. Por acá, Ira, por este lado, te puedes meter. Ya, yo lo maté. ¿Qué pasó? Oh, me morí yo. Ah, puta madre. Con este lag. Agarro las tarjetas, pues. Se ve corriendo ahí, nomás, y sin moverse. Se ve corriendo y sin moverse. Sí. Ay, no. Bueno, al menos ya agarró la mía. La tuya sabrá. Mira, ya trae, ya trae, ya trae dos mil el imbécil. No, no mames. Yo trae un desmadre. Me valió verga. Vete. 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 Vete para el baño y llegues en calor. Ah, chingaste. Dile. Vete al helicómetro. Este. Dile al ambos que te den tus armas. ¡Revíganme! ¡Me cuento revivo! ¿Qué te haces, me cuento? Mira, se va a subir, se va a subir, se va a subir el compa. Está en el R. ¡Ida, Ida, Ida! ¿Qué está haciendo? ¿Cómo si dispararas? 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 Dispara y sube. Y ahí ya lo mueves con la palanca. Y luego lo bajas como si apuntaras. ¡Tírate! ¡Tírate! Ya llegas con el paracaídas. De ahí, tírate. Llegas con el paracaídas. Llegas con el paracaídas. Aparte que los va a curar. Esto, amigo. Ojalá salga el más imbécil primero. ¡Ira, hijos! Soy de la madre. Tengo lag, güey. No me deja curar. Este güey estaba curando, pero le soltó. Sale el más imbécil primero. Dime rae en esos imbéciles. Llevanos. Llevanos. Llevanos para allá. Llevanos para allá. Y le hablé como si... Como si supiera... ¡Mira, no! ¡Son nuestras cosas, hijo bombo! Es todo, viejo. Me avienta a chingar a mi madre. ¡Mira! Tres de estos a la mierda. Pues dale. De las azules escopetas. ¿Puedes escuchar otro? Este... ¡Denme balas! ¡No! ¡No tengo ni madre de balas! ¡Dame balas a mí! ¡No! ¡No! ¡Chingas tu merga te pareces! ¿De cuáles? De todas. Me las quitan todas cuando... ... ... ... ... ... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Tú no quieres balas, pendejo? ¿De las chiquitas traes? ¡Oh! Si es cierto, no traigo ni de R15 ni... ...ni... ...ni de escopeta. Esta madre ya está bien jodida. Bueno, es de escopeta. A ver, hay que se quede. Perrísimo, mi viejón. ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! ¡Estás flaco, mis! ¡Estás flaco! ¡Súbense, súbense, súbense! ¡Bien flaco! Si nos carga, que nos cargue. ¡A todos! ¡Uy! No, vamos... Vamos por esa madre. Vamos por esa madre. Vamos por esa madre. Por el... Por la canaz... Por la... Esa putada. ...el pez que aquí casi no hay agua y... ...de los tilos... ...comiendo, mamá de madre. Y... ...y... 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 ...esa... ...e... ¡Naw! Ese es film... ...es es filmmlogo... ...ya... ...ya mejor que ahora en ese winche policía... ...plomo, plomo, plomo... ¡Maragas! ¡Qué verga! ¡Sorte le metí a mi compa! ¡Vamos uno! ¡Siguen acá! ¡Siguen acá! ¡Venganse! ¡Cuídate! ¡Estoy ahí cuidándome! ¡No traigo una bebida! ¡No mames ya! ¡Me estoy teletransportando en culero! ¡Le queda bien poquito! ¡Le queda bien poquito! ¡Aquí está este pendejo! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Nos va a matar el combi! ¡Serma! ¡Serma entre tres es un pendejo! ¡Y no me dejan a mí solo! ¡Siempre! ¿Para qué te vas para allá? ¡Le queda bien poquito wey! ¡Chíngalo! ¡Es que seamos cuatro! ¡Vendrá uno! ¡Le va a agarrar el Barret! ¡Le va a agarrar el Barret! ¡Ahí está ya! ¡Vayan y curanme a la verga! ¡Y agarran mi Scar y mi Barret! ¿Dónde está tu Barret y tu Scar? ¡Vamos a curarlo! ¡Vamos a curarlo! ¡Ah! ¡Pues llévate esa! ¡Vamos a curar mi compa! ¿Porque él si es compa? Sí, no como ustedes, pinche huele de pendejo Es compa noche, es compa noche ¿Porque me ofendes amigo? ¡Mira que hay un Launchpad idiota! ¿Porque no que se merece nomás? ¡Ese wey lo dejó ahí! ¿Me das este? ¿Me das pa adentro? ¿Me das balas pa al Barret? Es que me encontré uno Dame el pinche Barret ¡Peta la verga! Yo me lo encontré ¿Dónde lo van a revivir? Ya ni hay para revivirlo ¡Oh! Pues ya reviviste ¡Ya me revivieron pendejo! Y ya los están matando otra vez Este... No voy a alcanzar ¡Ya estoy trabado! No voy a alcanzar Oh, sí lo quebraron a ese wey ¡Vamos! ¡Vamos por acá arriba! ¡Como he hecho! ¡Acá arriba! ¡Como he hecho! ¡Arriba el cerro! Madre se momia Ni me alcanza a quebrar, me iba a esconder apenas No me alcanza a quebrar Era familia secreta ¿Y mi Barret? ¿Para qué lo querías? ¡Cuidate pues! No me dieron balas nunca No me dieron balas ¡Pinchos pendejos! No me dieron balas ¡Hijos pendejos! ¡Y que gira! Ese se murió solito Se murió Porque no pudo con la presión Mi viejón es buenísimo ¡¿Gíralo?! 2 contra 2 capaz que tenemos a 2 en nuestro equipo contra 2 buenisimo me clavaron traen la con que se murio el idiota la tormenta y ganamos dice el idiota y los 3 muertos a la mierda los ganó el equipo no se trata como que uno del equipo que vive ganan todos bueno y graba la partida para que la suba